Dulce melodía, de este mi triste corazón, que canto con agonía mi desesperada canción. No era para ti, pues mi conciencia me dijo que sí, era malvado, sin escrúpulos, pues la mala vida así me enseñó a ser. Pero en tu corazón vi la luz de la razón, del amor que enseña a querer con fuerza en todo nuestro ser. No quise ensuciar tan divina verdad de ser, de una mujer limpia, sin maldad, de puro corazón, que hace sentir esa paz y felicidad, que nos brinda el puro amor. Me fui sin un adiós, para no perderme en tus brazos mi gran amor, pues mi corazón flaqueaba a tu lado, sin para mí ninguna solución. Triste y sola te dejé, sin explicación, pues con el tiempo te casaste y perdí a tu gran amor. Cuántas veces pensé en volver, y decirte que no te olvidé, pero fue más fuerte mi silencio, y solo, muy solo, sin ti me quedé. No quiero contarte de algún modo, lo que la verdad es que no te olvidé. Una playa me pasó, era muy blanca, era muy bella, y sobre mi hombro se enfozó. Una banda de palomas, borraba juntas bajo el sol, pasaba libre, y una de ellas, ven a mi lado y se quedó. Una banda de palomas, ven a mi lado y se quedó. Una banda de palomas, ven a mi lado y se quedó. Una banda de palomas, ven a mi lado y se quedó. Una banda de palomas, ven a mi lado y se quedó. Porque te juré, nunca en el cielo y en la paloma, te contará a los que lloré, una paloma blanca. A los ojos me pidió, una paloma blanca, a los que lloré, nunca en el cielo y en la paloma, te contará a los que lloré, una paloma blanca. Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca, al verme triste lloró, porque me marché muy lejos de mí. Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca. A los ojos me miró, una paloma blanca, al verme triste lloró, porque me marché muy lejos de mí. Haz así mi amor, como te he vivido. Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación, con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando, cantando, bailando, bailando, cantando, un aire tan romántico. Es más donde llevar por el baile del ritmo. Vivo, pátito, verás que pase, bailar y pón. Siguiendo tu compás, tú llegarás a pintar. Bailemos el pílpon, 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 te estás causando sensación. Con esta melodía que te va a tener el corazón. Vivo, pílpon, pílpon, pílpon. Vivo, pílpon, 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 pílpon. Verás que pase, bailar y pón. Y para siempre es tu recuerdo que gritarás. Ah, 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 ah. Bailemos el pílpon, 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 pílpon. Vivo, pílpon, 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 pílpon. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Quién eres? ¿Qué tanto he esperado? Sueño sin sueño, que al fin llevo hasta aquí Luce la noche, calor de madrugada, todo y nada, te veo yo así ¿Quién eres? No puedo equivocarme, tu voz a la carne, te dice que es así ¿Quién eres? ¿Qué todas las mujeres? ¿Qué tanto he soñado? Y vienes hacia mí, esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña que me mira Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que se ve Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña que soy Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer He admirado que quiero conocerte y luego quererte como sea de querer Te siento dentro y nada nuevo es esto Quiero o no quiera cuando me habla de ti ¿Eres quién eres? No puedo equivocarme Tu voz al hablarme, me dice que es así ¿Eres quién eres? De todas las mujeres Que tanto he soñado y vienes hacia mí Esa niña que me mira, esa niña puede ser ¿Anda quién eres? No miré hacia atrás, no quiero ver el camino Que como un loco recorrí, para llegar a tu destino Como un loco yo me vi, yo rogándote tu amor Tú y tu indiferencia, lograron obviñarte, no quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron obviñarte, no quiero compasión Con pasión no quiero, quiero amor sin pello Con pasión no quiero, será mejor que yo te olvide Con pasión no quiero, quiero mejor indiferencia Con pasión no quiero, y yo me alejo más lejos de ti Con pasión no quiero, y yo me alejo más lejos de ti Por lo que yo he sufrido, y tú me malditas A ver que me has perdido, y que te arrepentirás Pero es tarde para ti Tú y tu indiferencia, lograron obviñarte, no quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron obviñarte, no quiero compasión Con pasión no quiero, quiero amor sin pello Con pasión no quiero, será mejor que yo te olvide Con pasión no quiero, quiero mejor indiferencia Con pasión no quiero, y yo me alejo más lejos de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien Cuando yo veo a una mujer, mi corazón se para de mover Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de ti, mi corazón se paró El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de ti, mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien Doctor, doctor, te pido por favor Algún remedio para mi corazón Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de ti, mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted Mi corazón nos va a dar Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Es María Tan bajo los días No es veneno si te quieres enamorar Si es María Tan caliente y fría Si la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me pueda ahora María María Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco Así es María Así es María La caja como un día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que la bebes de seguro te va a matar Que la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me pueda ahora María 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 No, dos, tres En la hoja Un, dos, tres, un pasito para la temaría Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para la temaría Un, dos, tres, pasito para atrás Un, dos, tres, pasito para atrás